como lo que en el día de hoy estamos en la escuela y ya casi nos vamos en verdad corre el huevo estamos aquí rulen miren este este mobillo de aquí cerquilla saca de mamá hueva afuera estamos aquí de las nueve de la mañana pude grabar ahora en verdad porque ahora mismo que me dieron y una foto y una foto estamos grabando ahora mismo porque me dieron el teléfono ahora mixto en verdad y nada vamos para allí que se están matando y canarias de que le están dando que se yo a nadie llamada mané de seguridad y del toque de ellos muchachos de un paneo de un panema de esto pero un panema de dominio saco de este saco más huevos como mismo de todos hicimos actividad muchachos hicimos de todos que en verdad ahora no puede grabar en verdad para tener que la fin encima en verdad pero ya me damos la vale que sea un chingo porque no hay de otras cuanto sea subir un blocito tanto me lo piden en verdad algo sencillo algo rápido en verdad pero ya casi no vamos para la casa también te supieron verdad lo que es lo que es lo que es eso llevamos ahora para llegar a tu rato porque te vean vean todo más de 6 que te sabes oye hablamos allá adelante ahora en par de minutos como dicen pepejo no le dicen saludo a los tigres para youtube pero bueno haciendo un blocito hoy viral y claro que lo que pide me una y santana saluda santana salud a la cámara a la gente famosa es famoso quien yo sí tú sabes que sí yo para en el video que sale usted bailando bárbara, 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 bárbara así que esa chica tiene el color tuyo mira te doy una oferta dame una confianza y el respeto chico helado le dicen y que esta mierda, tengo tu madre boy, where are you walking? es de ahí, wily dame la vaina dame la vaina pide uno pide uno español pide uno de esos a favor rojo, rojo que lo pira yo no, yo, el es el mismo para mi, que no, que no estamos aquí juntos hablame ingles que pasa ese color va a ser en ingles que pasa no lo pide uno el de la salida cuando llegó aquí se llama el de la salida cuando llegó aquí se llama el de la salida y para tu madre que le quiere que le quiere que le quiere pero mira el de la salida el de la salida que estas grabando un clip para youtube te grabando un clip un video o vlog youtube te paga a ti verdad no, no, no se los regalan los seguidores de Randy todos son unos mamacuevas a hielo a hielo todos son unos mamacuevas bueno yo esta bien raro que si quienes son los mejores los dominicanos papi porque el de la salida de la dominicanos y no es la borde esta lambiendo esta morena que el culo tiene no es la borde eh Pipo te sacas la leche de una vez o no? apriamme un par de minutos un yelazo a mi santana moja moja a ver moja moja va moja 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 hay un chillo en la cabeza un chillo en la cabeza ahi va Manguito vamos Manguito no sé nada y donde pepe paiz rio paiz rio que rio trae pa tu madre no se ha ido todavía le agarramos una chacera y no me pierdo como tú no se ha roto tampoco y que fue eso era una media antes y ya estamos aquí se fueron del mundo ya fue vamos a ir a la quinta si no hay otra cuando vamos para casa cuando tu quieres ir a casa a casa a casa si vienen para acá vamos para allí vamos para allí vamos para allí a esta hora a esta hora ya a esta hora ella tiene un pantalón un poquito negro y tiene una alicra blanca ya hasta hace rato que se me ha abierto tu vas a ver tu vas a ver mamá huevo mira esa que viene ahí caminando para acá mira esa 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 ella está duro la mosquita y yo la toco ella está a tomar por un niño yo no busquen a aislar a nadie que me lo busquen a ella a mi aline me iba a ir a mi a ti antes ya si tú también te hablo mi amor mira tú sabes que lo que te toca ella no habla mucho español para tener prender pilinguele yo pilinguele no te lo voy a ir mira va allá va a bailar ¿Por qué no hay una vaina? No hay una vaina. ¿Y otra vaina está ahí? No hay una vaina. Díese si hay una vaina. Díese si hay una vaina. Díese si hay un vaina. Díese si hay una vaina. La vaina tiene muy buena. Yo creo que a usted le va a dar la vaina. La vaina que tiene muy de que atrás y otras, a la que tiene la evolución de una vaina blanca. ¿Esa? Ajá. ¿Tiene un vaina blanco? Es así, no, pero... ¿Yo vivía atrás ahorita? Sí, tiene un río. ¿Y qué es lo que? ¿Y qué es lo que? No, 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 no. ¿Ale español y ella? ¿Ale español? Un poco. Un poco. ¿Y cómo te vas a comunicar con ella? ¿Cómo te vas a comunicar con ella? ¿Cómo te vas a comunicar? No sé. ¿Cómo sé? ¿El huevo resuelve o no? No sé. ¿Tú no te vienes todavía? No, no. ¡Ay, yo lo salgo! Eh, eh, eh. Sí, pues ya no vamos en verdad, en verdad, porque no hay nada aquí ya. Eh, huevo, huevo. ¿Tú no estás robando? No. Vamos ahorita. Hace como medio agujo. 10 mil. Oye. Eh. Ya en verdad no hay nada en verdad. Se ponen a tomar tigres. ¿Y para qué vinimos para acá atrás? No, no, vamos por aquí. Esa flaca si está en la tenis, mira, esa flaca si está en el chasis, se está muriendo. Esa. No. Esa flaca se está muriendo, miren, miren. Yo, yo, yo. Dame un poco a la piel. 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 Esta flaca, miren, esta en el chasis, el muchacho. Mire, Moreno ahí, guapito. Y vamos ahí adelante. Ahí viene para acá otra vez, un manguito. Weamos uno. Dame uno, déle uno. ¿Qué te vas a bajar? Perdona, demó. Está ahí, mas para acá adelante, está ahí. Caí, mas para acá adelante, acabamos pa acá adelante. Cuida que se me va a mojar a mi, cuida que se me mojan. venga la comida venga 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 Vamos para allá atrás, porque acá donde no hay nada, en verdad. Vamos para allá atrás. Tengo que ir a la rueda, en verdad. ¿A quién te vamos a? A la avena Blanca. A lo que te gusta, te lo estás cayendo atrás. ¿Dónde está? ¿Tú lo viste? Dale, 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 dale. Te voy a grabar. ¡Eh, eh! Se lo cayó el mío. Yo, Jacob. ¿Quién? Para que le caigan atrás y no le caigan atrás, nada. ¡Manguito! ¡Manguito! ¿No te salió o nada? Tú la mujer te vayas a cañar atrás, pero no te salió. Tú la fue a eso, porque yo trajo. No es que es fea. La fe, porque yo trajo. Eso es de gran. Cuando tú mojas una para que te caigan atrás, te caes la otra vez que tú no quieres. Esa gente, lo que ves ahí se fueron. Yo no dije que país gris. Oye, yo vivía ahí borrita por ahí, solo. Ahí podría andar con vaina, con Steve y con... con Elianza. Ay, mi madre. Cuando te fuiste, yo voy a caer entonces loco mío para irme de aquí. Loco, yo no me quiero ir, pero yo no tengo chancleta. Yo no me voy a meter. ¿Yo no tengo chancleta? Yo no tengo chancleta. ¿Qué de esa medilla voy a tener que ver? Yo no me casé en algún psicótico. Yo no tengo un psicótico. Yo no tengo un psicótico. Yo no tengo un psicótico. No pez. No pez, Amanda. Vámonos, vámonos, viejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Bajamos por aquí? Pero vámonos por aquí. ¿Por aquí? Yo me voy por ahí. Vamos con Heilim. ¿Vá, Heilim? espérame hablamos por aquí por aquí lo que por ahí se sale un guapo por ahí no voy por ahí espérate mi gente hablamos ahora en verdad que vamos a irnos de aquí porque ya que no hay nada las tres puntos también para que yo me meto paginas ahora chile y ahora vamos a ir para adelante pero ya que me hago ya vamos acá y viene de que esto está y 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 como estas, como estas, si me tu madre ah, pues eres uno malino, yo quiero esperar hasta las 3 y pico para ir ya mira? no yo ve, yo dije que por aquí pero esta verdad, es abrenos la puerta a este lado pero de verdad esa gente no vamos par con nadie we have to wait? yeah we have to wait Seraphic, we have to wait? we have to wait to live? yeah, me need a 19 3, but they giving our phone you can go back to me, you can go back to that show what the fuck este tipo de creativo conmigo ahorita y vamos a escalar y no digo nada y no lo hay Juega esa música Compile el cachillo Que mojó a mierda Puntaje, puntaje No, yo sé Sabes que era un duro que viene y me moja los ténis Los cablas Pues en la calle te mojó los ténis Ay, ay, ay Ajá No es posible Me meto tres casas así pegando Hay mangueta La manito lo mojaron allí El chamaquito lo mojaron Él tenía rato mojando y lo mojaron Yo no te mojé Ah, pues ya te estás mojado ¿Tú no estás mojado? ¿Tú estás mojado? No, no, yo me estoy secando Me lo pide para que te refresque La mujer lo mojaron Ah, pues ya te estás mojado Yo vi la ñima, te vas haciendo esto y esta compadre Ahí Los mangan pero cómodos Me mojaron loco A mí no me mojó nadie Fui yo el que me mojó yo Vamos a escalar Vamos a escalar Vamos a escalar Vamos a escalar Vaya, que llegue primero Tú no sabes conmigo ¿Por qué? Me va a echar a esto ¿Qué? ¿Y qué fue? ¿Vale? ¿Qué fue? ¿Ahorita? ¿Qué es lo que te miras? ¿Tú te pones a la sopa? ¿Tú te pones a la sopa? ¿Tú quieres que te mojuche? No me lo pida No te pones a la sopa Pero que fresco Los pies, los pies Pica, maricón, pica ¡No me de! Oye, cabrón ¡Cuidado! a las 3.23 no lo compiamos no se puede ir todavía mueran huevos hay que esperar la hora no, no podemos ir ya vamos a abrir el día a las 3.23 que hora es? huevos, leí todo te di un beso casi yo estoy grabando yo no puedo abrir la hora grabando y para que te está grabando para youtube un blog por eso te se fueron y como aquí y yo y el abad de cada hora para poder seguir ahora de tus amblas hablamos en par de minutos me la tengo se metan de la madre por ahí ponerlo conmigo de caminar y de boca 30 esta boca parece parece un angriville muñequita tú lo tiras y tiene una bocota grabando como te muestren ellos mi gente verdad que hay que parar la hora para ir en pales según me voy a tener una diarrea mira no vaya para gimnasio yo tiene ahora también de lado manito y esto para que te crees el diablo pues sí hablamos en par de minutos para que hay que preparar a la hora para poder seguir pero ya estábamos en país que no te vas a hacerlo con y a la catorce guapara a a a a a a es un maligno éste no combina de minas con una clave ahora vamos a los ingresos y 13 todavía para que tienen los 14 ya por el mío son los 14 ellas están tirando la silla ahora vamos a mirar la copa y rai la marín el yando la veloba pues solamente son mío lo que es un morado la carrera contigo también guau una vaina y ya una suena y una verde y hablo coño está subido a youtube no puedo decir nada no quiero demandar y sacaste no tengo ninguno yo estoy aquí a la confianza a la boca y y y y y para probar y caliente español y la igualdad y la igualdad en españa con el acento con el acento dile cuanta polla ya está mamado así con el acento el maguito man grito aunque una noche con ella que tú le haces como ganar dormí mire mamá huevo ya wayley vámonos wayley wayley lo combinó me terminó con la droga lo domingo me manda lo mío ya mira y manda también uno vele y una raja de esto también tiene que comprarlo ella se ve ya va y que le iba a comprar de la colicia tú lo quieres amarillo amarillo entero loco mira hace casi con ellos quiero suena bonito está bonito y parece que el alquilado yo vengo ahí todos los días o lo alquilan todos los días ese carro es viejo es lo que está modificado pero lo alquilan todos los días ese carro tiene el frente modificado pero míralo atrás el huevo no es bonito loco por atrás el carro pues si yo creo que soy de ellos porque si no le quedan todos los días tiene que ser de ellos obligados todo esto tiene el cuarto salimos en verdad la torre gemela 2005 la verdad no es mentira con eso no se relaja y te va a reír porque tú me haces reír mi gente en verdad mira trabaja bien el domingo yo soy manager y gente trabajamos ahora en el yankee este año para allá lo mejor es mejor tres quesos por el piso el pollo la chalupa que yo la hago rico y yo con la loca ya noche y una pieza tenga que tener un cacaito a mí ve que dios que si yo que no pero no sea pila no me pregunto no creo que es de mi estilo está bien y así mismo todo el hielo esto ha sido todo por hoy en verdad no fue de que uno va en el otro mundo no creo que dios sino que nunca se ha dado cuando 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 dios quiera y tú todavía está grabando y quiero que todas no ya yo voy a terminar ya que se va pero maneja tú yo me voy y ya está bien aquí ya ve tú andas trampas pero dame este piloto yo lo soy yo muévelo ahí va Eileen y la mujer mira 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 no y 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